Namasté, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Gallego Solange, soy Grand Master Yoga Charini de Yoga, Presidenta de la Unión Río Negrina de Yoga y Directora del Centro de Yoga de Río Negro. Bueno, hoy queríamos charlar sobre el sistema de contraposturas. Si bien hay siete, nosotros hoy vamos a charlar de la contrapostura energética. Esta contrapostura energética trabaja, obviamente, con la energía que nosotros hacemos que circule dentro de nuestro cuerpo. Lo podemos hacer mediante posturas o simplemente con tensión. En el caso de las posturas, vamos a direccionar la energía a una parte simplemente de nuestro cuerpo, mientras que en otra parte de nuestro cuerpo no lo estamos haciendo. Eso sería en el caso de las posturas. También lo podemos trabajar simplemente con tensión. Por ejemplo, yo tenso una mano, ¿sí? Y direcciono la energía a ese puño, a esa mano. ¿Sí? Muy bien. Nosotros podemos trabajar de forma a veces también total o también de forma parcial. ¿Cómo sería eso? De forma total sería cuando yo dirijo la tensión a un sector de mi cuerpo. ¿Sí? Muy bien. Y luego lo contrarresto tensando la otra parte de mi cuerpo. Muy bien. La de forma parcial sería cuando involucro otros sistemas de musculatura o corporales para tratar de dirigir esa energía a ese sector. Esto suele pasar y ocurrir porque a veces la postura la persona en sí no la puede ejecutar. Cuando la postura energética total a veces es demasiado para esa persona y físicamente o por falta de equilibrio o fuerza no la puede ejecutar, nosotros tratamos de que tenga el mismo beneficio, ¿sí? Que traslade la energía a ese sector, pero que ayude y involucre otras partes del cuerpo muscular y también físicas para que pueda realizar esa contrapostura energética que nosotros queremos que logre hacer. ¿Sí? Es una forma muy fácil a veces de poder tratar de que la persona de forma parcial trabaje esa energía dirigiendo a ese sector. Vamos a dar un simple ejemplo ahora. Bueno, acá en la postura de pensador estamos llevando la energía y tensión justamente a las piernas, a los pies. Toda la fuerza y energía está justamente trabajada en el metatarso y los deditos. Y luego tratamos de elegir la postura energética contraria, que es el cuervo donde llevamos la tensión y fuerza a los brazos y a las manos. Esa sería la forma total de contrapostura energética. Luego, en la postura parcial, cuando no podemos ejecutar el cuervo, elegimos la postura de cocodrilo, donde si bien dirigimos la fuerza a los brazos, también ayudamos con distintos músculos y partes del cuerpo para sostener la postura. Muy bien. Ahora vamos a ir de lo más simple a lo más complejo para explicar cómo tratamos de que la energía simplemente se distribuya dentro de nuestro cuerpo en los diferentes polos que tenemos, ¿no? Vamos a tratar de ir a lo más simple. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a tensar las manos, lo contrario de tensar las manos energéticamente serían los pies. Muy bien. Cuando nosotros tratamos de llevar la tensión y energía a los brazos, lo contrario sería nuestras piernas. ¿Sí? Muy bien. Sacamos bien. Perfecto. Ahora, cuando nosotros queremos dirigir la tensión a nuestra zona abdominal, ¿sí? Nuestra panza y llevar la tensión y energía a la panza, lo contrario sería las dorsales, la zona alta de la espalda. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué ocurre esto? Porque la energía no solo asciende, desciende, sino que a veces también cruza. ¿Sí? Muy bien. Ahora volvemos a explicar un poquito lo que es esa diferencia. Si nosotros tenemos la energía y tensión en el pecho, ¿sí? Nuestra zona, ¿sí? Pectoral, la vamos a dirigir a lo contrario, que sería nuestra zona lumbar, parte baja de la espalda. ¿Sí? Muy bien. Después, si nosotros tenemos la tensión en la cara, ¿sí? En todo nuestro rostro, tensionamos todo el marxilar, sobramos los ojos y trabajamos los músculos de la cara. Lo contrario serían nuestros glúteos, ¿sí? Porque recuerden que la energía asciende, desciende, pero a la vez también cruza. ¿Por qué es este cruce que tiene la energía y que nosotros queremos ejercer en la persona, en el alumno dentro de una clase, más haciendo este sistema de contraposturas energéticas? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos polos negativos y polos positivos. Por ejemplo, nuestro lado derecho de nuestro cuerpo es suria, es nuestro lado solar, sería el lado positivo. ¿Sí? Nuestro lado izquierdo de nuestro cuerpo es el negativo. ¿Sí? Nuestro lado izquierdo, nuestro lado lunar. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que por ende, el lado derecho es positivo y el lado izquierdo es negativo. Todo nuestro lado de frente de nuestro cuerpo, ¿sí? Toda la cara de nuestro cuerpo de frente, va a ser positivo. Y toda la cara posterior de mi cuerpo, va a ser nuestro lado negativo. Entonces, nosotros, al cruzar nuestra energía, hacemos que la energía pase al lado negativo y positivo. ¿Pero por qué lo haríamos? ¿Para qué tendríamos ese objetivo en una persona? Porque hay gente que a veces tiene demasiada energía. Y eso en demasía, a veces no es bueno. Lo mismo que una persona que está demasiado tranquila, en demasía, también es malo. Los polos, en realidad, son, no son tan buenos en este caso. Entonces, nosotros tratamos de dirigir esa energía para que la persona que está muy activa, un poco baje, y la persona que ya está demasiado tranquila, un poco, suba la energía. Es simplemente eso, porque el yoga busca en sí, siempre la armonía, ¿sí? Más en una persona. Muy bien. Y que esta energía, no solo ascienda, descienda, sino que también cruce. Exacto. Notamos que la persona, en realidad, trate de distribuir la energía y de que esta fluya con armonía. Muy bien. Eso nos lleva a decir que nuestro brazo derecho, entonces, es nuestro lado positivo, positivo. ¿Sí? Nuestro brazo izquierdo sería positivo, negativo. Nuestra pierna derecha sería negativa, positiva. Y nuestra pierna izquierda sería negativa, negativa. Entonces, es por eso que a veces está muy bueno trabajar esto de la energía, porque lo que buscamos siempre es el bienestar de la persona y que esté en armonía. Para que quede más claro, vamos a hacer una clase práctica, la cual los invito a participar, para que podamos, mediante las asanas, las posturas, trabajar esta energía en direcciones distintas, obviamente, y obviamente con tensión, también vamos a hacer una clase al final. Los invito a participar, desde acá. Mil gracias. Comenzar la práctica, sentado sobre nuestros talones, con el pecho abierto, las manos justo en frente de las rodillas, llevando la energía a las dorsales, parte alta de la espalda. Tomo el aire y exhalando, ahora voy a llevar el mentón cerca de la base del cuello, dirigiendo el ombligo en busca de la columna, curvando la parte alta, y llevando toda la energía a la zona abdominal. y luego tomamos el aire, caminamos hacia adelante, pasamos un instante por la postura del gato, y dirigimos ahora los deditos de los pies al suelo, levantamos las rodillas del suelo, y tratamos de llevar todo el peso hacia los brazos, postura de perro. Toda la energía va a esos brazos, a esas manos. Luego exhalando, vamos llevando las rodillas a la manta, ponemos nuevamente los deditos de los pies, y trasladamos nuestro peso hacia atrás. Contamos las palmas al frente del pecho, postura de pensador. Nuestra energía ahora se dirige a los pies, a las piernas. Nos apoyamos sobre el metatarso y los deditos de los pies. Miramos un punto fijo. Luego bajamos, retiramos las piernas hacia adelante, apoyamos los glúteos, levantamos inhalando las piernas, en postura de barco. Llevamos la energía y tensión a la zona abdominal. Luego bajamos las piernas, y giramos hacia un costado, nos ponemos boca abajo, en postura de cobra, apoyando los antebrazos. Mirada hacia abajo, un poquito hacia el frente. Llevamos la energía a las dorsales. parte alta de la espalda. Inhalamos profundo, nos giramos hacia un costado, traemos las dos rodillas hacia la panza, nos agarramos las piernas, postura de osito. Y vamos a friccionar un poquito, y a tensar los músculos de la cara. En cara de ratona, aprieto fuerte todo, el gesto de mi cara, todos los músculos de ella. Y a poquito voy soltando, la postura de cara, los pies tocan el suelo. Y voy inhalando, y levantando los glúteos, en postura de puente. Toda la energía y tensión va a esos glúteos. Exhalando los glúteos, vuelven a apoyar en el suelo, me incorporo tomando el aire, voy extendiendo un poquito las piernas, relajo mi tronco, exhalando en dirección a las piernas. Postura de pinza, la cabeza cae relajada, en dirección a la manta. Trabajamos así, la zona abdominal. Toda la energía va a esa zona. Muy despacito, tomando el aire, voy a llevar los brazos hacia atrás. Estiro las piernas, y voy a proyectar el pecho. Tratar de juntar las escápulas. Y voy a llevar toda la energía a esas dorsales. Parte alta de la espalda. Muy despacito ahora, me voy a ir sentando nuevamente sobre los talones, trasladar mi peso hacia adelante. Voy a despegar los glúteos de los talones, y las manos van a ir a la cintura. Mi pelvis busca ir un poquito hacia adelante. Postura de camello. Trabajo y llevo toda la energía a mi zona lumbar. Parte baja de la espalda. Muy despacito, los glúteos bajan en dirección a los talones. Vuelvo a liberar las piernas hacia adelante. Camino con mis manos hacia atrás. Los deditos apuntan hacia los glúteos. Y voy generando que el pecho se hunda, y en ese huequito voy a dejar el mentón. Flexiono un poquito los codos. Postura de la mangosta. Llevo toda la energía y el trabajo a mi zona pectoral. Mi pecho. Mantengo, respiro. Próxima inhalación. Me voy incorporando. Llevo nuevamente las piernas, las manos hacia adelante, para formar la postura del sapo. Levanto despacito un poquito los glúteos. Las manos se dirigen hacia atrás. Toda la energía va a esas piernas. Mantengo la postura respirando. Muy despacito las manos vuelven a caminar hacia adelante, y los pies hacia atrás. Levanto inhalando las rodillas del suelo, y mantengo en la postura de cocodrilo. Toda la energía se va hacia los brazos. Relajo las rodillas a la manta. Me voy a ir recostando. Apoyo los glúteos. Libero la espalda. Estiro mi cuerpo. Trato de acomodarme. Relajarme. Buscar que todo el cuerpo encuentre su comodidad en la manta. Voy a empezar a tensar de a poquito el pie izquierdo. Sin flexionarlo, si no llevo la tensión a los deditos. Generando un poquito más de tensión en ese pie izquierdo. Y al exhalar aflojo, ese pie izquierdo. Luego voy a llevar la tensión a la mano derecha. Tensión, aprieto ese puño de la mano derecha. Aprieto un poquito más. Tensión. Y al exhalar aflojo, esa mano derecha. Muy bien. Ahora voy a tensar mi pie derecho. Tenso un poquito ese pie derecho. Llevo la energía a ese pie. Y luego exhalándolo aflojo. Liberando todo el pie. Ahora voy a tensar la mano izquierda. Tenso esa mano. Llevo la energía a la mano izquierda. Y exhalando, libero esa mano izquierda. Tenso ahora de a poquito las dos piernas. Tenso un poquito esas dos piernas. Y exhalando aflojo esas dos piernas. Muy bien. Ahora llevo la tensión a los brazos. Solo los brazos. Los dos brazos. Tenso un poquito esos dos brazos. Llevo la energía a los brazos. Muy bien. Y exhalando. Aflojamos esos dos brazos. Despacito. Los dos brazos empiezan a caer relajados. En dirección al suelo. Muy bien. Ahora voy a llevar la tensión y energía a la zona abdominal. La zona de la panza. Tenso esa zona. Tenso un poquito. Llevo la energía. Y exhalando. Y exhalando aflojo esa zona lumbar. Libero. Ahora llevo la tensión a la zona dorsal. Justo donde están las escápulas, los homóplatos. Tenso un poquito. Acá pasa hasta un poquito el pecho se pueda proyectar. Tenso esa zona lumbar. Llevo la energía. Aflojo. Exhalando. Ahora voy a llevar la tensión a la zona lumbar. Dirijo la tensión. Tenso esa zona baja de la espalda. Tenso un poquito. Llevo la energía. Y exhalando aflojamos esa zona lumbar. Ahora dirijo la tensión al pecho. Toda la energía al pecho. Tenso ese pecho. Llevo la tensión y la atención a ese pecho. Muy bien. Tenso en esa zona. Y exhalando aflojo ese pecho. Ahora voy a llevar la tensión a los glúteos. Ambos glúteos. Se tensan esos glúteos. Llevo la energía y tensión a los glúteos. Muy bien. Tenso un poquito más. Y exhalando aflojo esos glúteos. Nos queda el rostro. Todo el gesto de la cara. Los músculos de la cara se empiezan a tensar. Cierro fuerte los ojos. Apreto los labios. Junto los dientes. Hago como un piquito en mi nariz. Tenso un poquito más. Y exhalando aflojamos. El gesto de la cara. Nos quedamos un instante. Sintiendo las sensaciones. Cómo circula nuestra energía. Y fluye por nuestro cuerpo. Respiramos profundo por nariz. Inflamos nuestra panza. Y exhalando. Relajamos un poquito más. Todo nuestro cuerpo busca soltarse con cada exhalación. Un poco más. Luego de a poquito vamos conectando con nuestras piernas. Con nuestro tronco. Nuestros brazos. Y nos vamos a ir sentando. De a poquito. Muchas gracias.